Uno de los espacios perdidos de la Lima de antaño ha sido rescatado en el documental Mi Barrio Saltos Querido. Mi Barrio Saltos Querido se va a estrenar a nivel mundial en todo el planeta para que todos los peruanos que estamos en las diferentes partes del mundo podamos disfrutar de esta película el 31 de octubre, que es el día de la canción criolla. Estamos en este momento a punto de empezar un recorrido por la historia de Lima porque hablar de Barrio Saltos es también hablar de la ciudad en general. Esta casa es restaurada, mira cómo está. Son familia, tienen sus hijos. O sea que si viene ahorita... Si viene quien venga hermano, no me vas a permitir que lo vas a dejar en la calle de los chibolos. ¿En qué te inspiraste para realizar este documental? Soy un amante de Barrio Saltos. Me siento muy conectado personalmente con ese vecindario que es tan querido, tan importante para la historia del Perú, para la historia de nosotros. Pero también estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en Barrio Saltos hoy en día, con el patrimonio que se va destruyendo un poco y por la situación de violencia y de inseguridad que cada vez se hace más notoria. ¡Oh, puta, qué chile, qué bravo! Yo creo que es momento ya de imponer la democracia. A nosotros no nos ha servido para nada. Mamita, tú en tu casa tienes agua, agua, tienes tu casa propia, tu agua propia. Y es muy simpático porque cada personaje es muy desigual. Tenemos a la señora que obviamente recuerda a la Lima de antaño, a un personaje más joven que es más pícaro, a otro que quiere rescatar el valor cultural. ¿Con quién te identificas tú más en este documental? La intención es que todos podamos encontrar en quién reflejarnos. Los cinco protagonistas son muy distintos entre sí. No solo, digamos, de edades diferentes y de géneros diferentes, sino de actividades diferentes. Nadie te ha dicho que te eches mi colonia. Para eso tú tienes tus aguas de flores por ahí. Cuando yo bailo yo no sonrío, no me gusta. Me siento presionada, pero sé que lo tengo que hacer y no así. Muchas veces vienen chiquitos de nueve, diez años, medios pirañitas. Primero se les conversa, se les trata con cariño. Y si luego no entienden, bueno, gracias. Y estoy seguro que va a ser una jornada muy especial en la que todos vamos a vivir este 31 de octubre. ¡Gracias!